Son soles Cuando vas por la calle Mirar vale la pena Son soles Tus rubios caracoles Relucten como soles En tu larga melena Y son, y son, y son Y son, y son, son soles Y son, y son, y son los soles Los ojos de mis amores Y son, y son, y son Y son, son soles Y son, y son, y son los soles Los ojos de mis amores Son soles Tus ojos son dos soles Tu boca huele a flores Tu cuerpo a hierba buena Son soles De fiesta mucho sole Cuando vas por la calle Mirar vale la pena Son soles Menudo esto les doles Se forman en el barrio Por culpa de la nena Y son, y son, y son, y son Son soles Y son, y son, y son los soles Los ojos de mis amores Y son, y son, y son, y son, y son Y son, y son los soles Y son, y son los soles Los ojos de mis amores Y son, y son, y son, y son Y son, son soles Y son, y son, y son los soles Los ojos de mis amores ¡Gracias!